Medellín es el primer laboratorio de innovación pública del Departamento de Antioquia. Este programa tiene como objetivo liderar estrategias de investigación, desarrollo e innovación y también los procesos de cultura digital en la Alcaldía de Medellín y en la ciudad. En el día de hoy le estamos entregando a la ciudad Medellín, el primer laboratorio de innovación pública de Antioquia y uno de los pocos del país, que nos va a permitir promover la innovación en la ciudad y en el departamento para mejorar los procesos organizacionales y mejorar los servicios hacia el ciudadano. ¿Pero cómo funcionará Medellín? El programa comienza planteando tres retos de innovación para solucionar problemas. Cómo mejorar la conectividad en los corregimientos, cómo utilizar herramientas tecnológicas en el municipio de Medellín para disminuir el uso del papel y cómo fortalecer el sistema de recaudo en las zonas de estacionamiento regulado a través de la tecnología. Que a partir de la tecnología nosotros podamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que esa tecnología sea esa central o por lo menos esa base para que nos sirva a resolver estos problemas comunes que nosotros tenemos hoy en día y que puedan mejorar continuamente esa calidad de vida que tenemos actual en todas las dimensiones, como bien lo mencionaste, medio ambiente, salud, educación. ¿Crees que podemos mejorar la movilidad de nuestra ciudad? Pues te invito a que resuelvas con nosotros este reto de cómo mejorar las zonas de estacionamiento regulado para que a través de la tecnología podamos disponer de mejores espacios para mejorar la movilidad general de nuestra ciudad. Las personas interesadas en plantear soluciones a estos retos deben inscribirse y postular las alternativas que desde la tecnología respondan a estas problemáticas. Los invito a participar de Medellín. Es muy fácil, la verdad, como emprendedores tenemos muchas barreras en ciertas cosas que todos conocemos, pero un canal como este nos permite disminuir las barreras y llegar hasta ciertos proyectos o retos que podemos participar y eso nos puede ayudar mucho desde construcción de empresa hasta la construcción de país. Medellín tiene un presupuesto de 7 mil millones de pesos y se espera impactar en apropiación tecnológica a más de 10 mil personas, empresas, grupos de investigación y equipos de innovadores. La convocatoria estará abierta hasta el 30 de junio de este año. Gracias. Gracias.